Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Minecraft Día 4 Regalos gratis de la celebración de año nuevo Aquí tenéis el traje de mosca Yo ya lo he obtenido, de acuerdo Vale Tenemos ahí la ala y el sombrero y tal Pero bueno, que ya lo tenemos ahí Obtenido, dale Así que ya sabéis Regalitos gratis de año nuevo Venga, un saludito para todos Peñita, gracias a todos Felices fiestas